Del total de las empresas con las que hemos trabajado desde el inicio de la pandemia hasta este momento, nosotros podemos con certeza decir que el 92% de los préstamos han sido rechazados. Repítame esa cifra por favor. Si el 92% ha sido rechazado, ¿eso quiere decir que solamente un 8% ha podido tener la posibilidad de que se concreta el préstamo? Es correcto. Solo un 8% de las empresas a las que se le ha presentado a los bancos han tenido la posibilidad. ¿Por qué los rechazan? ¿Cuáles son las razones más comunes que les comunican ustedes? En algunos casos es porque sencillamente no llenan los requisitos, en otros casos es porque tienen otros préstamos que no han pagado, pero en la mayoría de los casos se presentan los documentos y pasa un tiempo y no reciben la llamada porque en realidad ese 92% ha ido bajando, pero las empresas a las que nosotros les estamos brindando el acompañamiento y el seguimiento tienen un retraso en los pagos tan bajo que es rentable para los bancos porque se les está dando el acompañamiento y el seguimiento necesario para que los bancos entonces los vean como buen cliente y los estén llamando para refinanciar y para ampliar la cartera. ¿Quién va a tener un perfil perfecto después de una pandemia, de una guerra en Ucrania y Rusia que afectó la economía panameña?